y seguimos con las misiones de fountain aquí os traigo tres misiones de seguido tendremos que ir a este lugar entramos y nos saltará la misión con esta exclamación hablamos con este npc una vez que hablemos con este npc pues nos saltará el nombre de la misión entre borradores simplemente tendremos que hablar 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 y hablar no hay mucho más así que yo me callo y seguís todo lo que hago en el vídeo no tiene más escenario es ¡Suscríbete! 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 Y aquí terminamos las tres misiones, además nos dan un logro oculto. Si nos vamos a la reputación de Fontaine, podremos encontrar que tenemos tres misiones completadas y podemos obtener la experiencia de reputación. Espero que esta guía te haya servido, nos vemos en el próximo vídeo para vosotros, jugadores. Adiós.